Bienvenidos a Misión Posible, que mañana tan deliciosa para compartir con ustedes el amor, por la dedicación y el trabajo duro que tienen los emprendedores. Muchos de ustedes nos han escrito para decirnos, quiero emprender, todavía no me llega esa idea a la cabeza, ¿qué hago? Pues aquí vamos a tener el ejemplo de un emprendimiento que se inspiró de tendencias mundiales para poder nacer y en medio de la pandemia desarrollar este emprendimiento tan chévere, tan divertido y también tan diferente. Diana, bienvenida y preséntanos por favor tu emprendimiento. Gracias, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por darme la oportunidad de poder expresarle y contarle a la gente que se puede emprender en pandemia. Tabel nace precisamente en la pandemia porque veíamos la necesidad de poder entregarle a la gente unas cajas con unos productos muy buenos para que pudiera disfrutar, hacer un picnic en su casa o simplemente para enviárselo a una persona como regalo por el problema de que no se podían ver. Yo llevaba mucho tiempo haciendo este tipo de cosas con mis amigos y me decían, ¿por qué no emprendes algo? ¿por qué no emprendes algo? Y la pandemia, dije, este es el momento indicado y así nace Tabel. A mí me parece muy importante resaltarle a las personas que es en esos tiempos de crisis, en esos momentos donde está en tiempos como que nos mueven, que nos hacen movernos de nuestra zona de confort, donde le hacen esas ideas que de verdad son exitosas porque son ideas en las que les trabajamos, les ponemos dedicación y es tanta la necesidad que hay una entrega mayor. Claro que sí. Lo primero es que tienes que hacer las cosas con pasión y con amor y eso es lo que yo hago en Tabel. Yo estoy pendiente de cada detalle, de que la gente reciba su producto y que abre y diga, ¡guau! ¿qué es esto tan lindo? ¿qué es esto tan delicioso? Y que las cajas sean espectaculares. Bueno Diana, contemos entonces de qué se trata y que nace también inspirado en una tendencia que en este momento existe en Europa. Entonces, ¿de qué se tratan esas cajas mágicas? Bueno, las cajas Grey son muy famosas en Europa. Yo me inspiré de mi hermana que vive en Inglaterra, ella produce quesos y le vende a personas que hacen este tipo de cajas. Estas cajas tienen dips, aceitunas, jamones, quesos, panes para tener chocolates, para tener como un concepto completo. Hay unas que vienen con vino, hay otras que vienen con jugos, hay otras que vienen con cervezas, pero todo es dentro de la caja. ¿Qué haces tú? Pues simplemente pones la caja o en el comedor o en la manga o donde quieras o te la llevas. Esas son las cajas Grey. Nosotros tenemos en este momento cuatro tipos de cajas. Tenemos la caja vino, que es una caja que viene con todas estas quesos, jamones, panes, galletas, viene con dips, que nosotros mismos hacemos los dips. ¿En este caso, dips de qué? Tenemos dos dips. Tenemos dip de pimientos caramelizados, que es una sensación, y tenemos el hummus tan famoso. Muy bien, entonces vamos a ir con la segunda caja que tenemos por aquí. Esta es una caja maxi, es una caja para de cuatro a cinco personas, es una caja que tiene más jamones, más quesos, algo muy importante. Nosotros tenemos variedad de diez tipos de quesos, diez tipos de jamones, y la gente puede armar su caja como quiera. Tiene panes, tiene aceitunas, tiene pepinillos, tiene frutos secos, tiene chocolates. Es una caja para compartir cuando tenemos una reunión en casa o cuando queremos enviársela a algo. Y también para sorprender, porque si vemos estos empaques son diseñados para desde el momento que los recibimos, tengamos esa maravillarse con lo que viene adentro y desde su presentación decir, ¡guau! Sí, señora. Mira, esta es nuestra edición especial de amor y amistad. La creamos para decirle a esa persona que quieres, mira, sorpréndete, ahí está, corazones, quesos en forma de corazón, todo como muy inspirado en el mes del amor y la amistad. Diana, quiero que aprovechemos este momento y como lo decíamos aquí en Misión Posible, queremos ser inspiración. Ustedes, nuestros emprendedores, con todo lo que han logrado en medio de tanta crisis, una crisis que no solo es en nuestro país, que es una crisis mundial, y lograr batir, digamos, todas las adversidades, saltar cada una de esas piedras que nos aparecen en el camino para continuar. Ustedes son inspiración. Para todas esas personas que hoy, recordemos que el índice de desempleo en nuestro país está muy alto, pero que en cada una de las mentes de los colombianos hay tantas ideas maravillosas por hacer realidad, pero tantos miedos, ¿cuál es esa inspiración o cómo invitarlos a que hagan esas ideas realidad? Yo creo que no nos podemos vencer en el miedo, no nos podemos quedar en el miedo, tenemos que sacar lo mejor de nosotros, que es lo que te digo, lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que sabemos hacer, y siempre, todas las personas tienen un don, tienen algo que saben hacer muy bien, y simplemente ponerle toda la fuerza y ponerle todo el empuje a esto. Muy bien, hablemos entonces de la preparación de las cajas y cómo podemos hacer los pedidos, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Vemos aquí que esto lleva un trabajo de diseño porque buscas que cada uno de los objetos o de los productos que vienen en esta caja tengan armonía y que todos tengan como un papel para que puedan como sobresalir en esta caja, entonces, ¿con cuánto tiempo de anticipación son los pedidos? Idealmente, los pedidos son con 24 horas de anticipación, nosotros hacemos entregas en la mañana y en la tarde, tenemos dos rutas de entrega, una por la mañana de 10 de la mañana a 12 del día y otra en la tarde de 4 a 6 de la tarde, trabajamos de lunes a sábado, los domingos no entregamos, pero tomamos pedidos por WhatsApp. Perfecto para compartir las fechas especiales, ¿por qué no? Ahorita que estamos de pronto, digamos, volviendo un poquito a la normalidad, en la casa, eso sí, todavía no podemos recibir visitas, pero por lo menos disfrutar una tarde agradable con toda la familia, una tarde de sábado, de domingo, entonces compartirla con una de estas cajas. Claro que sí, un buen vino o si no les gusta el vino, una buena cerveza o un buen jugo, aquí hay para todos porque los niños también pueden compartir estas cajas. Diana, yo quiero que nos digas qué significa para los emprendedores de nuestra ciudad tener un espacio aquí en Telemedellín, para nosotros es muy importante que ustedes estén aquí porque ustedes hoy los emprendedores son los que están generando el empleo de nuestro país en medio de la crisis, son los que están llevando este barco a flote, ¿por qué es importante que Telemedellín abra sus cámaras para que ustedes compartan con nuestros televidentes sus emprendimientos? Es importante porque nos abrimos a Medellín, nos abrimos al mundo a mostrarle lo que los paisas y lo que nosotros somos capaces de hacer, le mostramos a todo el mundo que sí se puede y que Telemedellín es una de las herramientas. Muy bien, ¿y por qué que nuestros televidentes apoyen a esos emprendedores pujantes que todos los días se levantan temprano a trabajar con todas las ganas que aunque a veces sienten miedo, que aunque a veces tienen desesperación, ellos quieren continuar adelante ¿por qué comprarlo hecho en casa y aquí en local? ¿Por qué? Porque estás apoyando a esas personas que dan empleo, que generan empleo, que aman lo que hacen y que están ayudando a Medellín a salir de esto. Diana, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Gracias a ti por invitarme y por poder mostrar mis productos. Aquí está la voz de los emprendedores porque sí es una misión posible salir adelante porque aquí en Telemedellín los estamos ayudando y les decimos si se puede, todo va a estar bien. Es el momento de una pausa aquí en Misión Posible pero ya regresamos. Si usted tiene niños en la casa, no se despegue porque lo que viene es dedicado para ellos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible pues a Merito hoy la sentada en el piso porque llegó María Clara y pues juntos con María Clara vamos a conocer este emprendimiento tan bonito que son casas de juguetes. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por tu invitación. Muy bien, son los niños aquí los protagonistas. Entonces, estas cajas tan maravillosas ¿cómo nace la idea de este negocio? Pues inicialmente a María Clara alguien nos ofreció la casa y vimos la oportunidad de negocio. Entonces, empezamos a fabricar estas casitas y a venderlas a todo Colombia. ¿Son casitas hechas en qué material? Son láminas plásticas de polietileno, son láminas delgadas, son desarmables y son muy divertidas para que todos los niños se entretengan en casa. Por aquí María está, o sea, desde el momento en que la casa llega, que llega desarmada, es un momento ideal para compartir con los niños. Miren, María, aquí se quiere robar todo el show y son ellos precisamente en ese momento de cómo lo organizamos, dónde lo pegamos, dónde lo quieres, María, dónde lo ponemos. Es ese espacio donde ellos también se convierten en los artistas y arman sus propios juguetes. Juan, es una idea muy innovadora donde podemos, digamos, desarrollar muchas de las actividades de los niños. Sí, es la idea. Ellos generan un espacio de diversión, de entretenimiento. Ahora con esta aglomeración que es que todos los niños están en casa, esto es un juguete, un buen regalo para los niños. Por ejemplo, para María, digamos, los niños que vivimos en apartamento, que no podemos, de pronto están en exteriores, estuvimos mucho tiempo en cuarentena, ahora debemos seguir protegiéndonos y más protegerlos a ellos de no poder llevarlos al parque. Esta es una excelente opción, digamos, para tener en casa, para que ellos encuentren una forma de divertirse también en un lugar seguro como es su hogar. Sí, y están diseñadas para espacios pequeños, por eso en el mercado se pueden conseguir casas más grandes de otro material más duro, pero estas son diseñadas para los cuartos, en láminas delgadas para poderlas desarmar y armar fácilmente sin tornillos, sin ninguna otra condición o material. Muy bien, recordemos más o menos cuánto puede ser la vida útil de estas casas. Como son láminas en plástico, un material plástico más o menos por ahí de cinco a seis años puede durar quizás más, lo único que se puede deteriorar con el sol y el agua serían los stickers. Muy bien, y contemos acerca entonces de cuáles son los diseños que tenemos, aquí tenemos entonces para niña, para niño, todas vienen con sus stickers, vienen con su nombre para que todas queden personalizadas, traen puertas, ventanas, chimenea. Muy bien, ¿cómo son el diseño de estas o cómo podemos hacer los pedidos? En este caso, si yo tengo a María en la casa, quiero comprar entonces este producto que lo puedo armar con él, que es un espacio para compartir con los niños, en este caso, entonces, ¿con qué tiempo debo hacer el pedido y cómo es el tema de la elaboración con ustedes? No, el pedido es inmediato, incluso en Medellín tenemos el servicio de entrega inmediata o para el próximo día, para el resto de Colombia tenemos el servicio de envíos gratis y pago contra entrega, es decir, para la tranquilidad del cliente, cuando le llegue el producto a su casa lo cancela directamente a hacer bien entrega. Muy bien, recordemos, ¿cuáles son los precios de este producto? Tenemos una casa en este momento en promoción, el precio es de 140 mil pesos, incluyendo el envío y tenemos la casita con tapete que cuesta 165 mil pesos. Recordemos entonces esas habilidades porque cuando entretenemos los niños con este tema de que hagan, de que laboren, de que construyan, desarrollamos ciertas habilidades en ellos, recordemos, en este emprendimiento qué habilidades podemos entonces desarrollar en cada uno de esos niños. Desarrolla la parte social, porque pueden jugar con otros primitos, otros hermanitos, la recreación, que en estos niños están encerraditos en casa, entonces es una fuente para ellos poderse divertir y entretenerse. ¿Cuáles son las redes sociales, el teléfono para que los contacten? Claro que sí, estamos en Instagram como arroba casas de juguete tenemos la página web que es www.casasdejuguete.com y nuestro whatsapp es 311-703-7488 se lo repito 311-703-7488 en este emprendimiento solamente tenemos las casas por ahora precisamente se llama casa de juguete es el nombre como tal que le quisimos colocar al emprendimiento y que pregunto ustedes han pensado en formalizar el negocio ya van en ese camino de formalizarse o todavía no? No, ya lo estamos en ese proceso te cuento que ya hemos vendido más de 2000 casas a nivel regional pues de todo Colombia y ha sido un producto estrella los niños se divierten mucho las mamás cada rato nos escriben que están felices con sus casitas que los niños se divierten mucho ¿Y qué formas de pago les ofreces a todos los compradores? Porque si tienes compradores a nivel nacional debes asegurar tener varias formas de pago Sí tenemos pago contra entrega es decir para la tranquilidad de que no hayan estafas ni nada cuando llegue su producto a la puerta de la casa les cancela directamente hacer la entrega acá en Medellín tenemos varios mensajeros también locales que entregan el producto en la puerta de su casa Muy bien los felicito porque realmente veo que piensan en el cliente piensan en este caso entonces que tenemos niños tenemos niñas en la casa un producto que además llega a solucionar la vida a los padres muchas veces no tenemos ese tiempo disponible para salir a los parques para llevarlos para que se entretengan para crear también ese ambiente familiar de unión de compartir con ellos muchas veces los adultos estamos ocupados con las labores diarias pero son ellos nuestra razón de ser y debemos sacar ese espaciecito para que ellos se den cuenta que son importantes en nuestra vida y en nuestra familia y es precisamente lo que veo en este emprendimiento que en la construcción de una casita vamos uniendo ese lazo esa unión con los niños en la casa es correcto así es muy bien te preguntaba lo del tema de qué cuentas tienes y qué manejas porque precisamente queremos hablar sobre la importancia de las cuentas bancarias o de las formas de pago que podemos brindarle a nuestros clientes cierto así que antes de ir a nuestro video para preguntarle a uno abogado que nos va a acompañar el día de hoy quiero darte las gracias por hacer parte de nuestra familia de misión posible y por haber estado aquí en Telemedellín muchísimas gracias a Telemedellín y por abrirnos el espacio bueno y como les contaba gracias a ustedes como les contaba para nosotros en misión posible es muy importante que ustedes tengan todas las herramientas para que los emprendimientos de ustedes se los imaginen los hagan realidad pero a largo plazo sí y es que precisamente en la actualidad tenemos diferentes formas de pago herramientas de pago pero ojo la cuenta bancaria se ha convertido en una herramienta indispensable en los emprendimientos muchas veces no creamos estas cuentas por muchos mitos que existen pero hablamos con un abogado él es el doctor Santiago y nos va a aclarar por qué es importante tener cuenta bancaria en nuestros emprendimientos doctor Santiago bienvenido a misión posible Daniela muy buenas tardes debemos decir que para los emprendimientos es muy importante tener cuenta bancaria porque eso les trae varios beneficios lo primero es que logra una contabilidad más ordenada para el emprendimiento pero además de esto en segundo lugar tenemos que los emprendimientos puedan acceder al sistema financiero y esto significa que todos los emprendimientos que tengan cuenta bancaria podrían solicitar crédito de manera más fácil podrían utilizar cheques si tienen cuenta corriente podrían acceder a todos los beneficios que tenga el sistema financiero pero además de esto también podrían pagarle a todos los empleados de manera ordenada por cuenta bancaria y esto les permitirá poder deducirse en la contabilidad todos estos costos que se le van agregando al emprendimiento por eso es muy recomendable que todos los emprendimientos tengan cuenta bancaria doctor gracias por acompañarnos aquí en misión posible para nosotros esa voz de los expertos definitivamente es importante porque queremos que los emprendimientos se imaginen a largo plazo y para eso tienen que formalizarse para eso tienen que crear esa estructura de poder pensar que a largo plazo van a tener que tener como esa constitución con las diferentes entidades estatales y es que precisamente como usted lo decía si la cuenta bancaria es importante para pagar empleados pero también como también lo decía usted mismo podemos pensar en ese orden muchas veces cuando somos emprendedores vamos recibiendo los dineros en las cuentas personales y está bien porque cuando somos emprendedores seguimos con la razón de cuenta personal o cuenta natural pero en este caso recordemos deben ser muy ordenados para no superar esos topes en los temas para la declaración de renta o estar muy muy atentos en caso tal de que lo superen para que puedan presentar esta declaración y los diferentes impuestos vamos a ir con el tercer emprendimiento del día me encanta cuando la finca llega aquí a misión posible porque son nuestros campesinos la razón de ser de los colombianos hablo de la razón de ser porque gracias a ellos tenemos alimento y somos reconocidos también por los diferentes productos que exportamos bienvenida gracias Daniela muchas gracias por la invitación lo feliz de que nos acompañes el día de hoy es que precisamente aquí en este emprendimiento vemos representados a los diferentes campesinos de nuestra Antioquia pujante así que cuéntanos de qué se trata claro que sí Daniela ve te cuento el emprendimiento de nosotros nace a raíz de la necesidad de los campesinos de comercializar sus productos especialmente nuestros productos los traemos de San Pedro de los Milagros allí fabricamos todo lo que son arepas arepa blanca arepa de moti arepa de maíz fabricamos también todo lo que son arepas de queso que son arepas rellenitas de queso en su totalidad y fabricamos apoyamos una corporación muy bonita que se llama Corporación San Juan es una corporación de madres campesinas cabeza de hogar de San Pedro de los Milagros que nos preparan cada ocho días chorizos deliciosos entonces el objetivo del emprendimiento es todos estos campesinos que tienen todo su amor puesto en cada uno de estos productos adicional a eso fabricamos queso campesino cuajada envuelto en hoja el amor que le ponen ellos todos a cada uno de estos productos lo queremos ayudárselos a comercializar aquí en Medellín ya que ellos trabajaban eran el parque de San Pedro de los Milagros y por la pandemia no pudieron volver a salir entonces la idea es apoyarlos trayendo todos los viernes y sábados los productos y ya nosotros como familia nos encargamos de distribuirlos en Medellín me parece muy importante cuando personas como ustedes que le dan ese manejo a las redes sociales que le dan manejo al contacto con los clientes llegan a ayudar a estos campesinos que no tienen las facilidades de utilizar las redes sociales que no conocen del marketing digital y es estos emprendimientos los que logran y los que hoy están impulsando a los campesinos en medio de todo lo que estamos viviendo si bien ya se canceló o ya se acabó digamos la cuarentena en la que veníamos recordemos que de igual forma hay ciertas restricciones por el cuidado y muchos de los campesinos que desarrollan estos productos son adultos mayores entonces que bueno que existan personas como tú que hoy están desarrollando todo este tipo de productos en el caso entonces de los pedidos como los están montando bueno los pedidos los estamos tomando a través del whatsapp 310-246-9931 o a través del instagram del campo a la mesa medellín tomamos los pedidos hasta el día miércoles y ya a partir del jueves viernes empezamos a despacharlos en toda la ciudad muy bien vemos aquí en estos chorizos como también los campesinos se están uniendo siempre he dicho solo puedo llegar más rápido pero juntos llegamos más lejos y es que ellos arman una corporación para ayudar a muchas familias en este caso trabajar unidos para desarrollar en cantidad digamos economía a escala y poder entonces llegarle a muchos clientes y tener una mejor economía claro que sí y otra cosa bonita del emprendimiento es que ya se ha ido regando a otros a otros municipios entonces por ejemplo las arepas de Chocolo nos las están trayendo desde Sonzón que es un municipio rico en Chocolo son grandes productores entonces ya tenemos otro municipio que se unió a nosotros que es Sonzón porque entonces aquí no vemos arepas sino que vemos tortas de Chocolo esa la llamamos Panocha Panocha esta es una torta que es muy famosa en Sonzón que es una arepa de Chocolo con bocadillo y queso deliciosa que delicia y esa es la arepa tradicional de Chocolo la arepa aquí todo el mundo dice no hemos desayunado todos queremos y así deben estar ustedes en sus casas ahorita y tenemos también el queso delicioso que es queso y quesita envuelto en hoja que también viene de San Pedro también viene ya llegó de San Pedro pero está aquí en la portería bueno no logró llegar en todos hasta el centro pero miren que tan chévere puede resaltar que son alimentos frescos que llegan directamente del campo como ustedes lo dicen del campo a la mesa si la invitación es a que apoyemos a ese campesino ese héroe silencioso también que por tantas situaciones que hemos pasado hoy no puede aún salir al parque a vender sus sus productos y que dándonos una llamada al whatsapp o simplemente escribiéndonos en el instagram lo hacemos llegar desde el campo a la mesa de cada uno bueno estri como estas manejando en todo esto el tema de los pagos como estas recibiendo los pagos de los productos son en efectivo son transferencias precisamente por el tema del autocuidado le estamos pidiendo a todos nuestros clientes que nos hagan transferencia porque así nos cuidamos nosotros y los cuidamos a ellos entonces la idea es que sea por transferencia además que se facilita también el pago a los proveedores total total porque como yo trae los productos llegan de viernes a sábado normalmente el día domingo se le está consignando a cada uno de los campesinos a sus cuentas se les está consignando el dinero de lo que hayan mandado en el fin de semana si esos productores que hoy están elaborando estos deliciosos productos allá en el campo allá en el municipio tiene cuenta bancaria que está esperando usted emprendedor de la ciudad para abrirla para romper esos diferentes mitos de es que de pronto si abro una cuenta ya tengo que declarar es que tengo que pagar más impuestos no eso se va a ir dando a medida de que su emprendimiento vaya creciendo y cuando vaya creciendo se va a volver responsable también de esos impuestos y es que precisamente para conocer por qué abrir la cuenta bancaria cómo hacerlo vamos a ir a ver un gráfico que les tenemos preparados así que así vamos a ver el gráfico muchas gracias claro que sí dice abre la cuenta bancaria para realizar el registro del RUT en la DIAN debes abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa las entidades bancarias permiten a los nuevos negocios abrir una cuenta si tienen el nombre registrado y el PRERUT con el certificado bancario deberás acudir a las oficinas de la DIAN para sacar el RUT definitivo de tu compañía y es que recordemos que en ese proceso de poder entonces ser grandes y poder decir constituir ya mi SAS o constituir mi empresa debemos tener un PRERUT ese PRERUT se elabura antes de llegar a la Cámara de Comercio con este podemos acercarnos entonces a cualquier entidad bancaria para generar esa cuenta bancaria que es indispensable para tener el RUT en caso tal de que usted en algún momento se vuelva exportador se lo digo de una vez los diferentes puertos y las diferentes entidades que gestionan todo el tema de las exportaciones también se lo van a exigir así que es la hora de que usted se vaya organizando que vaya teniendo esa idea de ser grande constituirse y ir a formalizarse a través de la Cámara de Comercio la DIAN y por supuesto tener todas estas herramientas que nos dan para poder ser muy muy grandes bueno Astrid para ir finalizando ¿por qué es importante apoyar a los emprendedores locales? precisamente a sus campesinos ese héroe silencioso como lo llamas tú porque ellos hoy son ese orgullo local claro que sí todos en algún momento o siempre en nuestra mesa tenemos un producto producido por ellos allá en el campo entonces es súper importante apoyarlos en esta ocasión con estos productos porque siempre están trabajando con el mismo amor con la misma dedicación para traernos aquí a la ciudad el campo a nuestra mesa ¿por qué es importante para ustedes los emprendedores este espacio que creamos en Telemedellín con mucha esperanza y mucha fe entregada y por supuesto con la confianza que le damos a nuestros televidentes de que van a ayudar a esta economía sostenible? claro que sí es que es la forma de visibilizarnos es la forma de que nos vean y no solo a nosotros los emprendedores aquí en la ciudad sino poder traerlo desde el campo hasta aquí que la gente conozca que hay otras personas detrás de nosotros que también están en el mismo afán de salir adelante y de luchar por sus sueños muchísimas gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra familia a ustedes por la invitación a ustedes nuestros televidentes recordarles que nosotros aquí en Telemedellín tejemos esperanza nosotros todos los días nos levantamos con la fe puesta en que todo va a estar bien para decirles a ustedes tranquilos con muchas ganas con mucha pasión los vamos a lograr feliz día y gracias por acompañarnos recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana chao chao chau